Este es un encuentro regional de habilidades motoras que está dirigido a todas aquellas personas con discapacidad que por su grado de discapacidad no pueden participar en actividades tipo fútbol, atletismo y actividades muy regladas. Es una actividad que obviamente el municipio Somosé y lo organizamos y forma parte de las actividades y lo organizamos con Olimpiadas Especiales Argentinas con lo cual incluye la zona norte de Buenos Aires, la escuela 502, la escuela 503 más todo lo que es la colonia, el área de discapacidad del municipio de San Fernando participan y a eso se han sumado instituciones del partido de Tigre que bueno, por suerte se han sumado a esta linda actividad. Este regional se está llevando a cabo simultáneamente en todo el país y es clasificatorio para un nacional que se va a llevar a cabo en el segundo semestre del año en lugar a fecha que va a designar Olimpiadas Especiales. San Fernando ha sido elegido por segunda vez como sede organizador y bueno, estamos muy contentos de ser parte de este proyecto. La estamos pasando re bien, la Olimpiada, vino todos los chicos echados de Tigre, les gustan todos los chicos, los profesores excelentes, pasándola bien con el sol que hay la mañana y a la tarde y un día espectacular. Acá me siento mejor, hago pileta, natación, hago fútbol, hago todo un poco, me llevo bien con todo. Lo estoy pasando muy bien y quiero agradecer a las autoridades de este polideportivo que nos dan la oportunidad de participar en juegos y pasar un momento deleitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!